servidora Lynn Pavón, gracias a todas las personas que ya están conectadas también mediante las redes sociales, y para recordarles también que estamos en la triple W punto radio agua punto com punto MX, el número de cabina setenta y siete once cuarenta y uno veintinueve setenta y seis. Ya son a las nueve con veinticuatro minutos, qué rápido se pasa el tiempo, pero ya estamos aquí, estamos aquí con nuestro invitado de hoy, porque recuerden que ya llevamos dos, tres semanas, tres fines de semana, que estamos invitando a cada uno de los locutores, y el día de hoy, pues está conmigo aquí en cabina, mi buen compañero Luis Lucio, Luis Lucio está aquí con nosotros, y vamos a estar platicando, compartiendo un poquito más, un poquito más de todo lo que él está haciendo. Luis, ¿Cómo estás en esta mañana? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, soy Luis Lucio, soy locutor de esta hermosa radio, que es Radio Agua, y gracias Lin por invitarme, gracias por la entrevista, y me da gusto saludarlos ahí en Facebook, creo que estamos ahí en Facebook, muchísimos saludos a todos los lugares de los que nos están mandando, ahorita Lin les va a mandar saludos, y gracias, estoy contento de poder hacer esta entrevista. Vamos a empezar, yo empiezo con los mensajes rapidito, y ahorita me sigue Luis, dice, hola, buenos días, Lin pavón, saludos hasta en Neucalpan de México, excelente día, saludos Valeriano, para tú, hasta Querétaro, para Crisantos Reyes, hasta Monterrey, Nuevo León, hasta Puebla, también dice, saludos a México, San Miguel, Alcaldía Tlalpan, por acá, saludos desde Villa de Sachila, Oaxaca, saludos hasta Oaxaca, también hay varios saludos por ahí para Lin, nos dice, buenos días, saludos de San Gozotla, Puebla, para familia Marcos Domingo, ahí está, saludos otra vez hasta Puebla, buenos días desde San Juan del Río, Querétaro, saludos desde Cancún, nos dicen también, saludos desde Baldosa, Georgia, y ahí están algunos también desde nuestra, desde nuestra querida ciudad Pachuca, Pachuca de Soto, la bella Airosa, tan bonito, bueno Luis, y ahí están los saludos hasta todos sus lugares, gracias por estarnos viendo, son 227 personas, para todos los que nos están viendo, perdón, para todos los que nos están viendo en Facebook, sigan compartiendo, yo sé que mucha gente, para que todos los fans de Luis lo vean también aquí platicando con ustedes, Luis, aparte de ser locutor de Radio Aguat, tú te dedicas a otra cosa, platícales a nuestro público. Sí, yo escribo canciones y también canto, intento cantar y toco un poco la guitarra, y pues yo escribo desde los 13 años, entonces desde ahí he estado escribiendo, ahorita tengo como unas 220 canciones escritas, sin embargo he ido sacando poco a poco, tengo como unas, no sé, 10, 15 ahí en las redes, y pues sí, básicamente me gusta, me gusta hacerlo, me gusta escribir, me gusta cantar, me gusta la música, considero que soy un melómano, y me gusta escuchar de todo, yo creo que de cualquier, desde un género, no sé, desde la música clásica hasta lo que está ahorita sonando, puedes sacar algo, entonces es importante no tener prejuicios en la música y escuchar de todo, ahí si no te gusta, pues ya lo verás, y si no, pues extraer lo que más, lo que más te gusta, pero sí, es, siempre les recomiendo escuchar música, la que más les guste, pero es muy importante. Bueno Luis, y ya vas a eventos también, o sea, estás disponible para que te contraten en eventos? Claro que sí, pues ahorita en la región, pues si quieren algo ha tocado o algo así, pueden buscarme en mis redes sociales, estoy en Facebook como Luis Lucio, y también en Instagram como Luis Vargas Lucio, no, no, no he tocado mucho en eventos, quizá en algunas ferias, pero claro que sí, si ustedes gustan, ahí podemos estar, tocamos Trova, y ahí está, si gusta. De hecho, a Luis Lucio lo tuvimos en uno de los primeros programas de música en vivo los domingos, si te acuerdas, ¿verdad? Y a mí también me tocó entrevistarlo en ese tiempo. Bueno, a ver Luis, ya nos están llegando Whatsapp, dice, muy buenos días, estamos transmitiendo por Facebook, así es, saludos, saludos, don Marcelino Sánchez Martínez, hasta Río Verde, San Luis Potosí, saludos cordiales, hasta Guajuapan de León, Oaxaca, saludos, no sé quién nos escribe, Federico, Emiterio Santos, muchos saludos hasta Oaxaca, muy buenos días, hasta Tanca, muy saludos, potosí, bonita programación, Dios te bendiga, saludos, saludos también para ti, muchísimas gracias, les recuerdo, está con nosotros en cabina, Luis Lucio, a ver Luis, recomiendales una canción al público, para ponerlo ahorita, y pues seguimos también con los saludos, después de la, de la música. Una canción, por ahí de Leonel García. ¿Cómo se llama? A ver, algo melancólico, hay una canción que se llama Vacío. A ver, vamos a buscar la canción. Me gusta mucho. Dime que no es triste, porque esta mañana queremos estar contentos. Ah, sí es triste, es melancólica, pero. Bueno, no importa, la vamos a poner. Sí, 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 está. Vamos a poner. Muy bien, a ver, vamos a ir con la siguiente canción, del buen Leonel García, titulada Vacío, pero no se me vayan a poner triste, es una recomendación de Luis Lucio. A ver, Luis, vamos a verificar un poquito más, que la gente te conozca, cuántos años tienes, qué gustos tienes, platícales, platícales. Sí, bueno, tengo 22, ya casi a punto de cumplir los 23, cumplo en dos meses más, ahí en septiembre, y qué más, qué gustos tengo. Bueno, pues en la secundaria fue cuando empecé a cantar, por ahí de los 13, de ahí en fuera yo creo que hobbies, antes jugaba fútbol, pero nunca fui tan tan bueno, entonces pues solamente jugaba de vez en cuando, ahorita actualmente no juego fútbol, y también leo algunos libros a veces, también me gusta todo esto de diseñar, no soy muy bueno, pero también me gusta todo lo que tenga que ver con creatividad, me gusta bastante, no sé, diseñar planos o algo así, aunque no sepa, pues todo lo que tenga que ver con creatividad, me gusta y lo admiro bastante, y sí, también la lectura, y pues nada, actualmente juego a veces tenis, es el deporte que hago ahora, pero sí, básicamente, pues sí, básicamente lo que le dedico más esfuerzos a mi música y a mi escuela, obviamente, estoy estudiando la universidad, y ya en un año termino, y sí, básicamente esa es mi vida. Lo que me gusta y lo que les agradezco bastante es que en algún momento me pidan canciones mías, es un halago muy grande para mí, y me gusta bastante, y pues ahí me doy cuenta que la gente sí valora, sí escucha lo que pongo, sí entra conmigo a escuchar y a lo que les estoy diciendo, y eso me parece bastante padre, y pues nada, esa conexión que hay entre el público y el locutor, es algo que no tiene comparación. Incluso aquí nos han venido a dejar regalos, y eso también estoy muy agradecido con el público, y nada, que mejor que pagarles con la música que quieren escuchar, con los saludos que quieren, y con una sonrisa siempre, y nada, muy agradecido siempre con el público. Alegrándoles el día, Luis, porque tienes muchos fans, también ya subimos por ahí, y pues, aquí nos llega una pregunta de uno de nuestros radio escuchas, que dice, una pregunta para Luis, ¿qué se necesita, Luis, para poder componer muchas canciones y ser constante escribiendo? A ver, platícanos. Bueno, como les decía, yo empecé a escribir a los 13, entonces, yo creo que lo que se necesita es que nazca de ti, no creo que sea bueno empezar a hacer canciones por alguna meta un poco ambigua, por ejemplo, que tú digas, voy a hacer canciones porque quiero ser muy popular en internet, entonces yo creo que estás poniendo una meta, pues, que es buena quizá para algunas personas, pero yo creo que mientras nazca de ti, porque si haces eso, en algún momento te vas a cansar, si tu única motivación es ser popular, o que alguien te presta atención, en algún momento te vas a cansar, y por ejemplo, lo que yo hago siempre me nace, me nace alguna canción, es algo que a mí me gusta hacer, es algo que jamás me va a cansar, no importa que tenga 100 vistas o 10 mil, a mí me siempre me va a gustar hacer música, entonces eso es algo que les recomiendo mucho, en cualquier cosa que decidan hacer, no solamente en la música, siempre escojan algo que a ustedes les apasiona internamente, que ustedes digan, si jamás me pagaran de esto, si jamás tuviera éxito en esto, yo lo seguiría haciendo, eso pregúntense cuando están haciendo algo, buscan hacer arte para hacer dinero, pero creo que es mejor buscar cómo hacer dinero para lograr hacer tu arte, yo creo que eso es la pasión. Así es, amar lo que haces, ¿verdad? Justamente es lo que mencionas, hay una frase, no me acuerdo muy bien, pero creo que dice algo así como, haz lo que amas y no tendrás que trabajar un día de tu vida, algo así, y pues sí, cuando realmente te gusta algo, no importa si a veces, no sé, tú lo quieres hacer y lo quieres seguir haciendo, y qué bueno, qué bueno que tú tengas algo sano en lo cual, pues, dedicarte, y qué bueno que compartas ese mensaje también con todos nuestros radioescuchas, también con todos los jóvenes que nos están escuchando. Por ejemplo, hay varios artistas populares que viven de su arte, y está muy bien, pero, por ejemplo, a la hora de ser creativos, ya no pueden ser creativos porque, como viven de su arte, entonces tienen que hacer lo que al público le agrade en ese momento. Si ellos quieren irse a otro género y no les funciona, no lo pueden hacer porque van a afectar sus ingresos, y entonces yo creo que te da cierta libertad el no depender completamente de tu arte, sino tener otras fuentes, y tú poder hacer lo que quieras con tu arte, eso es, yo creo, libertad, y siempre he buscado esto de la libertad, no simplemente hacer lo que está pegando ahorita, sino hacer lo que a ti te nazca, lo que a ti te gusta en ese momento, y si pega muy bien, y si no también, y en algún momento algo le va a gustar a la gente, pero, por ejemplo, si es algo que no te gusta, si es un género que no te gusta, y fracasas, vas a decir, porque lo hice, yo no quería hacer eso, en cambio, si haces algo que a ti te gusta, que te llama mucho la atención, y fracasa, pues vas a decir, pues bueno, por lo menos hice lo que a mí me gusta, y si pega, vas a decir, pues es completamente mío, entonces siempre es como serle fiel a tu persona, y pues hacer lo que tú quieres hacer en ese momento. Así es, Luis, qué bueno que nos compartes eso, como te menciono a todos nuestros jóvenes que están escuchando, que les guste la música, a seguir los sueños, a veces no es fácil, pero yo creo que no hay nada imposible, ¿verdad? No hay nada imposible, como dicen por ahí, nada es imposible más que evitar la muerte, ¿no? Y pues qué bueno que le compartes eso a todos los jóvenes y me están escuchando por ahí, a seguir luchando por nuestros sueños, a echarle ganas, a seguir también nuestro instinto, ¿verdad? Eso que nos apasiona. Ya son a las 9 con 49 minutos. ¡Ándale! ¡Qué música tan bonita! Titulada especial de nuestro compañero Luis Lucio. A ver, aquí nos lo pidió Paulina, ahorita lo vamos a poner un poquito más alto. Nos llega una pregunta, Luis, ya son a las 9 con 55 minutos. Dice, Luis, ¿crees que ser un bohemio de la música nace o se aprende con los desengaños o alegrías de la vida? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué nos comentas? Yo creo que siempre hay un desencadenante de lo que quieres hacer, pero no sabes qué quieres hacer. Por ejemplo, pues cuando yo empecé, antes ya tenía, ya había tenido algunos roces con la música, había ido a clases de guitarra, mis papás me mandaban. Sin embargo, yo estaba muy pequeño, no sabía qué quería hacer, lo tomaba como un juego. Entonces, ya había tenido roces antes, pero fue hasta que a mí me llegó esa inspiración, ese detonador de la música, que fue, pues ya sabes, experiencias del amor y creo personalmente que es una manera de sacar sentimientos. Por ejemplo, yo en ese momento llegué muy triste a mi casa, tomé mi guitarra, empecé a tocar acordes, empecé a escribir y salió mi primer canción. Entonces fue ese detonador, el detonador mío fue querer sacar el sentimiento que tenía. Entonces ahí nació mi primer canción. Después sucedió otra vez, sin que yo lo quisiera, sucedió, después sucedió otra vez. Entonces fue ese detonador el que me hizo el que me hizo querer seguir haciéndolo. Y si me preguntas si naces o se hace, o te haces, yo creo que sí tiene que ver algo con cierta, con un cierto ímpetu que tú ya tienes adentro, pero aún no lo has descubierto. Quizá en algún momento sale y pues ahí está. Creo que debe ser auténtico cuando, cuando te nazca, pues tu pasión. Así es, Luis, como tú dices, ese ímpetu, ¿no? ¿Tú cómo te sientes cuando estás componiendo una canción? ¿Cuándo estás tocando? ¿Qué es lo que sientes? ¿Cuándo lo pongo o cuando toco? ¿Cuándo tocas y cuando compones? Bueno, ¿cuándo tocas, cuándo tocas? Cuando toco. Yo considero que soy una persona introvertida, entonces he batallado mucho, sigo batallando hasta la fecha con tocar en público. Yo creo que hay muchos tipos de cantantes, de artistas. Hay artistas que les gusta mucho el performance, que les gusta estar en público, que eso es lo que más disfrutan. Hay artistas que disfrutan componer, hay artistas que disfrutan interpretar. Yo creo que yo soy uno de esos artistas como de... como de escritorio, que les gusta componer, les gusta tocar para ellos. Eso es lo que más disfruto. Ahora, lo de cantar en público es algo con lo que me he tenido que acoplar porque no soy una persona extrovertida, que le gusta hablar frente a muchas personas. Me considero alguien más introvertido, alguien que disfruta la soledad, alguien que disfruta hacer sus cosas. Sin embargo, no podemos vivir siempre encerrados, no podemos vivir siempre solos, entonces me he tenido que acoplar a cantar en público, a hablar en público porque un cantante cuando canta en público no solamente para y canta, sino tiene que hablar con el público, tiene que interactuar con el público. Entonces tienes que aprender a hacer muchas cosas y pues es algo que yo he ido aprendiendo porque como te digo, no es algo que esté dentro de mí, que disfrute muchísimo cantar en público, por lo mismo de que a veces tengo nervios o a veces quizá desafino un poco. Entonces es algo con lo que me he tenido que ir acoplando y pues poco a poco voy mejorando en ese aspecto. Y por ejemplo ahí esa pregunta que nos hicieron atrás, yo creo que ahí tiene mucho sentido porque por ejemplo yo no nací con habilidad, siento que yo no nací con habilidad para expresarme ante un público y quizá se me hace mucho más fácil componer. Entonces ahí está, o sea yo siento que adquirí la habilidad o estoy adquiriendo la habilidad de cantar en público y la habilidad de componer, yo creo que ya venía pues un poquito más conmigo. Entonces ahí está, también puedes siempre con la práctica, pues la práctica es el maestro, ¿no? Muy bien Luis, yo creo que muchos se están inspirando y qué bueno. Macu, Tianguispitcula, Santa Lucía, Belchorocampo, Tultitlán y seguro se me olvidó alguno. Huichichilingo, Huichichilingo que es el que está más, que está cerquita a Huichichilingo. Muchos saludos hasta allá a toda la familia Galván que siempre está presente, de hecho por aquí dice, hola Lin, saludos para ti, para Luis, excelente entrevista, la familia Galván presente en tu programa, gracias, Saludos, saludos a la familia Galván. A ver, saludos, feliz sábado, saludos, saludos, gracias para todos los que se comunican y también para los de Facebook, para todos, gracias, espero que les haya gustado esta charla que tuve hoy con Luis Lucio, escúchenlo también, búsquenlo en sus redes sociales, está como Luis Lucio, creo que en todo. Sí, ahí en Instagram, Luis Vargas Lucio, en YouTube pueden poner Luis Lucio y ahí les aparece mi música. Así es, y también, también, escúchenlo en su programa, los sábados, en punto de las once de la mañana, con su programa, amor y desamor, aquí, por la noventa y cinco punto nueve FM, Radio Aguat, la voz del pueblo, espero que les haya gustado, pasen un excelente sábado, un excelente domingo también, saludos a todos los que se comunicaron el día de hoy, Dios les bendiga, bendecido día para todos. y pero no pude entender, lo que pasó, entre los dos, comence a sentir, que te amaba, en aquel rincón, junto al eco de tu voz, Y gracias al destino no lo sé O tal vez al deseo que conté